Los últimos capítulos de Falsa Identidad están siendo un éxito no solamente en Telemundo, sino entre toda la audiencia latina en Estados Unidos y muchos países de Latinoamérica. Y obviamente estos nuevos capítulos están plagados de intrigas, de acción, de mucho drama, suspenso, persecuciones y una persona muy especial que se va a unir a la nueva temporada, bueno, a estos últimos capítulos, va a ser precisamente nuestra invitada especial del día de hoy. Tengo el placer de platicar con Alexa Martin. ¿Cómo estás, Alexa? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. No, el gusto es para nosotros que sobre todo vienes a agregar más acción, vienes a tener un papel mucho, muy importante dentro de Falsa Identidad. Platícanos un poquito más sobre tu personaje y sobre todo lo que va a pasar con ella en esta trama, por favor. Sí, pues vengo a darle este gran giro que va a tener esta segunda temporada de Falsa Identidad. Vengo con el personaje de Victoria Lamas, que realmente el personaje ya está, pero se va a tener que someter a una cirugía de cara. Oh, sí, porque tenía entendido que el personaje es Dulce María, y dije yo, sale, sale porque a lo mejor, porque tiene a su niño, ¿no?, recién nacido. Claro. Yo estaba pensando eso, pero jamás me imaginé este súper spoiler que nos acabas de dar, así, pum, no, cirugía, porque para que no la reconozcan. Sí. Y está súper padre porque va con el título, ¿no?, de la... Falsa Identidad, claro. Está increíble porque, pues, justamente para ella poder seguir con sus planes, que sus planes es, ella se quiere infiltrar en la red de tráfico humano de Mateo Corona, tiene que hacerse esta cirugía. Entonces, pues sí, justamente como dice el nombre de la serie, va a caer en una falsa identidad. Ahora se va a llamar Valentina Costa en vez de Victoria Lamas. Y está increíble porque sí creo que el público no se lo espera, se van a sorprender muchísimo. No, de ahorita de entrada me dijiste eso, y yo fui como que mi cabeza explotó, así como que ¡guau! Hace mucho tiempo que no se veía algo tan drástico, sobre todo en una serie, ¿no?, con este tipo de cosas que dices tú. Digo, la última vez que vimos este cambio de giros fue en contracara, ¿no?, en aquella película de Nicolas Cage y John Travolta que salía, y ahora que menciones esto, la verdad es que es una grata sorpresa. Yo creo que a la gente le va a agradar mucho que se estén atreviendo a hacer cosas intensas, sobre todo para tratar un tema muy importante, que es como la trata de blancas, y muchos de los problemas que estamos viviendo actualmente en México, ¿verdad? Sí, es que es demasiado fuerte. Yo estuve investigando todo el tema de la trata de blancas cuando supe que este personaje iba a estar involucrado en esos temas, y es que es impresionante, es impresionante la cantidad de gente que está ahí, la cantidad de gente que también cree que está ahí porque no tiene otra opción. Sí están obligadas a estar ahí, pero no dicen nada porque lo ven como que esa es la opción que hay, no hay de otra y tengo que estar aquí, pero sí creo que nuestro país debe tomar mucho más fuerza en ese tema y ayudar a estas personas. Sé que esta serie va a dejar un gran mensaje y a lo mejor podemos ayudar a mucha gente, pero pues no es suficiente, porque de verdad yo vi datos y cosas en nuestro país que son impresionantes. Sí, definitivamente los temas sociales que trata la serie son de suma importancia para que la gente adquiera esa conciencia de que se necesita más denuncias, se necesita la participación también de las autoridades para evitar este tipo de situaciones, que no nada más es eso, es como bien lo dices tú, es el secuestro, el trabajo forzado, las injusticias, la impunidad, la corrupción, todos esos tipos de situaciones que aborda falsa identidad. O sea, no nada más es el parámetro de que de repente involucro al narcotráfico y disparos, no se trata de eso, se trata de crear conciencia y qué importante que lo estés mencionando, Alexi, que te comprometas y que investigues y a lo mejor que hasta incluso llegues a hablar con las familias para darle una voz a esas personas que no las tienen. Claro, muchas veces hay personas que quieren, sí, quieren levantar la voz, pero no tienen la opción de hacerlo y sí es muy fuerte. Yo como actriz, al momento de grabar estas escenas, de repente sí decía, es que no puede ser que esto exista, ¿no? Como que en ese momento dice, ah, sí, estoy actuando y estoy haciendo la escena y después terminas y sales del llamado y te pones a pensar de todas las escenas que grabaste hoy, son situaciones reales de la vida que pasan y que están viviendo personas y de verdad que se me ponía chinita la piel de decir, no puedo creer que sí esté pasando esto en nuestro país y en todo el mundo, ¿no? Claro, claro, la realidad supera la ficción. Quiero preguntarte también, ¿qué similitudes compartes en cuestión de las virtudes de tu personaje de ahora? Se va a llamar, no Victoria, cambia el nombre a Valentina, dices. Valentina Costa. ¿Qué digo? Sigue siendo también Victoria Lamas en algunos momentos, en otros es Valentina Costa, pero sí, comparto con este personaje la ayuda que tiene para ofrecer a la gente. A mí me encanta ayudar, sobre todo en estas fechas es cuando más se dan las oportunidades de ayudar a la gente y a mí me encanta hacer eso. O sea, siempre que me dicen, oye, se necesita tal cosa donde yo pueda ayudar, donde yo pueda hacer algo por alguien, a mí me da muchísima paz y me encanta hacerlo. Entonces, cuando vi que Victoria también, pues, es un personaje que le encanta ayudar a la gente y justicia, porque a mí también me enojan mucho cuando veo injusticias. Y sí intento, si está en mis manos, poder hacer algo, digo, no soy abogada, pero sí me tocan situaciones en mi vida en donde yo veo alguna injusticia y esté en mis manos poder hacer algo por esa persona, lo hago. Entonces, sí, hay cositas que tenemos en común, Victoria y yo. Qué importante y qué bonito es que a través de la actuación podamos expresar precisamente esas cosas, ¿no? Quería preguntarte también respecto a las escenas de riesgo. Seguramente estuviste involucrada en alguna o a lo mejor próximamente ya te dijeron que vas a tener alguna participación. ¿Cuál fue la experiencia durante el rodaje, tanto en el recibimiento por parte de tus compañeros, como si tuviste alguna escena de acción y si te preparaste físicamente para ello? Sí, físicamente no me tuve que preparar porque realmente no hubo escenas de acción que requirieran una preparación más allá de lo que yo sé hacer. Creo que las escenas como más riesgosas que tuve fue grabamos en unas carreteras en Pachuca de noche. Entonces, sí, sí, ahí era el nervio de ir en el coche, de que el coche sí frenara tiempo, de que llegara el otro. Entonces, más que nada, como esas escenas donde obviamente está todo súper controlado y claramente tenemos también a los Stones que son, o sea, de verdad, o sea, admiro su trabajo porque, pues sí, están arriesgando. Yo de repente veía como se acercaban dos camionetas así, los saben hacer, pero yo decía, no, van a chocar. Y así fueron como las escenas más que tuvimos, digo, los golpes y todo esto que de repente hay por ahí, pues también son complicados, pero pues están las personas que nos ayudan para coordinar esto y efectos especiales con las armas y todo eso, pues también están estas personas que nos ayudan a que todo esté seguro, ¿no? Siempre te dan a revisar tu arma, que está vacía, que no hay nada. Entonces, pues lo hacen muy seguro siempre. Sí, en definitiva, qué padre que les des el reconocimiento a esas personas que no aparecen en pantalla, pero que sin dudas todo el trabajo que ellos realizan laborizó y son súper expertos en esto de hacer que todo se vea y salga tal cual y sobre todo en una serie donde predomina acción, donde predominan las escenas, donde se tiene que ver todo creíble y cuidar cada detalle. Es algo que creo que es muy bonito escucharlo viniendo de ti, Alexa, y qué padre que tengas ese compromiso con tu personaje, con las escenas y de verdad que estamos muy emocionados por ver tu inclusión dentro de Falsa Identidad muy pronto. ¿Qué respuesta esperas de la audiencia? Ahorita todo esto es secreto, pero pues ya se va a revelar muy pronto. Ya, falta poco. Y cómo te sientes con la respuesta de la gente. Y de aquí ya te dijeron si vas a estar por mayor tiempo prolongado o no se sabe, es como Game of Thrones. Un día estás y luego ya no. No se sabe. Aquí, mira, primero no se sabe que va a haber una tercera temporada. Esta serie es muy inesperada, pasa de todo. Entonces tampoco sabes, ¿no? Igual y entra una tercera temporada y a lo mejor Victoria Lama desaparece. Nunca sabes. Aquí pasa de todo, como lo pueden ver. Y pues muy emocionada. Ya de verdad quiero ver la respuesta del público. Yo creo que van a estar muy contentos, muy emocionados. Van a estar sacados de onda. Van a decir, ¿cómo? ¿Qué pasó? Pero está padre darle un giro, cambio de personaje, ¿no? De repente ya estás viendo todo el tiempo los mismos personajes y entonces que haya luego cambios de personaje está padre. Y pues a ver cómo lo toma el público. Yo estoy muy ansiosa por saberlo. Sí, seguramente muy bien. Les van a estar muy contentos. Esas sorpresas son las que de repente sacuden a la gente y hacen que se quede más enganchado con la trama y que se queden con el alborso. Ah, ¿qué está pasando? Pero en fin. Así es. Alexa, te deseamos muchísimo éxito de antemano. Mil gracias por brindarnos este espacio, por regalarnos un momentito de tiempo para explicarnos, para estar con nosotros. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la gente, sobre todo en estas fechas? Y nada más para concluir. Pues a todas las personas que nos están viendo, quiero desearles una muy feliz Navidad. Que ojalá logren pasarlo lo mejor que se pueda, aunque sean tiempos difíciles. Disfruten. Si pueden estar con su familia y si no con quien les toque estar. Y les deseo un feliz año y que el próximo año sea el mejor para todos después de este año tan complicado que nos tocó pasar. Claro que sí, Alexa. Pues mantener la mente positiva, los ánimos sobre todo a flote, que es importante para que las cosas salgan de manera correcta. Y te deseamos lo mejor, te mandamos un fuerte abrazo hasta donde estás y de antemano también nuestra felicitación por tu talento, por tu compromiso. Feliz Navidad a ti, para los tuyos y pues mucho cariño. Que estés muy bien. Igualmente. Muchísimas gracias Jack por esta entrevista y feliz Navidad. Hasta luego. Cuídete.